Bueno, buenas tardes a todas y a todos, gracias por venir. Para quien no conoce muy bien el proyecto, la Vorágine es una librería asociativa, un colectivo de cultura crítica, aunque nos decían que en el Ayuntamiento nos decían que la cultura o era cultura, no era nada, bueno, nosotros tenemos que la cultura o es crítica o es menos cultura. La presencia de Raquel nos ha dado un montón porque es una de nuestras líneas de trabajo, la Vorágine tiene diferentes líneas de trabajo, pero desde luego visibilizar a las mujeres es una de nuestras casi como mandatos fijos, de hecho hicimos el calendario de mujeres rebeldes, hay una cantidad de trabajo alrededor y el trabajo de Raquel creemos que viene al pelo con lo que hacemos. Así que agradecerla a ella, recordaros que están sus libros ahí y que también en la Vorágine, nos toca el anuncio parroquial, hay una cajita que pone Colabora, que es esa cajita mágica lo que permite que paguemos las facturas, la luz y esas cosas. Así que os agradezco mucho, Raquel, mil gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias, en principio agradezco a la Vorágine esta iniciativa y toda la actividad cultural que lleva a cabo a lo largo de todo el año, agradezco a todos vosotros que estáis aquí con la esperanza de que os aporto algo y bueno, también cae un día un poquito especial, ¿no? Porque el lunes es el día de las mujeres escritoras, así que va este adelanto y mi pequeño homenaje con esta charla también para esta actividad, ¿no? Escribir siempre es complicado, entiendo que es complicado para mujeres y para hombres y el reconocimiento de las mujeres a veces es un poquito más complicado todavía. Y bueno, pues desde aquí esta charla, pues mi pequeño homenaje a todas las mujeres que escriben, ¿no? Y de las que quizá, de algunas pocas, pues dejaré un pequeño testimonio, ¿no? Voy a empezar mi ponencia que titulo El mundo del que ellas hablan. Bueno, voy a hablar un poquillo de esas cosas que cuentan las mujeres, ¿no? De cuáles son los contenidos de sus obras, ¿no? Un poquito, un poco general, ¿verdad? Porque escriben muchas y el contenido de sus obras, pues son muchos, evidentemente son todos. Pero, bueno, vamos a hacernos un acercamiento a algunas ideas de las que se escriben las mujeres y algunos nombres para que nos suenen o para traerlas un poco a nuestra conciencia. O sea, quizás, aquí hay gente muy curiosa, reconozco amigos y reconozco gente que escribe. Entonces, seguro que vosotros también conocéis mujeres que escriben y podéis aportar en el debate contenidos. Voy a empezar mi ponencia con una pequeña mentira, ¿vale? No les costará reconocerla porque es una mentira tan obvia que no les va a costar reconocerla. Y además, no les va a costar aceptarla porque es la que le han dicho todo el mundo. O sea, que como todo el mundo ha dicho una mentira, voy a empezar por esa mentira, ¿no? Voy a empezar por decir que no sé en qué consiste la diferencia entre la literatura de hombres y la de mujeres. No sé si las mujeres escriben diferente que los hombres. Pero, bueno, para averiguar si es así, vamos a hacer nuestra pequeña cuña, a ver si esos contenidos pueden ser algo diferente o pueden aportar algo a la literatura que ya conocemos y que hemos asumido como importante, ¿no? En primer lugar voy a empezar un poco por las narradoras, por las autoras del siglo XVIII, del siglo XIX, perdón. Voy a acercarme a esas autoras del romanticismo y del realismo. Y me voy a acercar con una referencia que se la debo a Geraldine Nichols. No sé si lo pronuncio bien, tengo por aquí una amiga americana que me lo corregirá. A una reflexión de la señora Nichols que plantea que cuando las mujeres escriben dentro del realismo, aceptando las normas del canon, aceptando la normativa vigente, lo hacen para ser reconocidas dentro de esa normativa. Así pues, escriben igual que los hombres. Asumen ese mismo rol, con los mismos temas, con la misma voz, con la misma fuerza y la misma energía. Quieren ser valoradas igual que ellos y ocupar el mismo espacio, ¿no? Sin embargo, estas mujeres que en el siglo XIX empiezan a escribir, tienen la conciencia de que son diferentes, porque se tienen que empoderar para coger una voz que la sociedad no les otorga. Ellas son ángeles del hogar, pero no cumplen ese rol que la sociedad les asocia a las mujeres. Entonces, escriben con una especie de psicosis, una especie de desdoblamiento de personalidad, ¿no? Tienen que aceptar la norma de escritura masculina, pero por otro lado, empoderarse como mujer es ir en contra de lo que esa norma masculina es. Bajo el texto ortodoxo, ¿no? Nichols habla de palincestos. Es como una escritura palincéstica, en la que escribiendo lo normal van colando reflexiones, van colando denuncias intrínsecas de las propias mujeres, ¿no? Les voy a poner un modelo para que vean este modelo de escritura y les voy a leer un pasaje de la cabaña del Tiotón. Si lo encuentro. Les voy a leer un pasaje de la cabaña del Tiotón. A ver, lo tendré por aquí. Vale. ¿En qué consiste la cabaña del Tiotón? La cabaña del Tiotón es una novela absolutamente tradicional, realista, con un narrador en tercera persona, en la que ocurren una serie de problemas que se resuelven a lo largo de la obra. Es una novela absolutamente realista convencional. La podría haber escrito Charles Dickens o la podría haber escrito cualquier escritor realista de turno, ¿no? Sin embargo, en la cabaña del Tiotón, a veces se va perfilando un pensamiento absolutamente feminista y se va colando en páginas casi casi de forma imperceptible. La mayoría de la gente que me ha comentado sobre esta obra me dice ah, pues no sabía que la cabaña del Tiotón la había escrito una mujer. Ah, pues estas ideas feministas que tú dices yo no las había leído. Es decir, pasan absolutamente desapercibidas para hombres y para mujeres. Pasan desapercibidas para todo el mundo. Vale. Bueno, ¿de qué trata la cabaña del Tiotón? Pues el argumento es, son dos historias en paralelo, una familia es vendida a esclavistas y para no aceptar esa venta, huyen, se fugan hacia los estados del norte y por otro lado, Tom es vendido a un esclavista del Mississippi y tiene que ir por el Mississippi hacia el sur. Este recorrido hacia el sur es el horror de los esclavos negros porque es la peor vertiente de su vida miserable, ¿no? Entonces, Tom, que vivía con una familia que le trataba bien, en cuanto tiene problemas, lo venden. Y Tom espera que algún día cojan el dinero suficiente para recuperarlo otra vez, ¿no? Y la familia que lo trataba bien en un principio era la familia Selby. Y discuten porque, dice la señora Selby, dice, oye, que Tom está con una familia muy bien. Dice, ah, a lo mejor no quiere volver. No, no, te equivocas. Ha preguntado cuando vamos a juntar el dinero para volver. En esa situación les voy a leer este pasaje. Al contrario, pregunta con mucha ansiedad, dijo la señora Selby, ¿cuándo vamos a reunir el dinero para remitirlo? Yo no lo sé, desde luego, dijo el señor Selby. Vamos, cuando los negocios empiezan a andar mal, parece que no acaba nunca la mala suerte. Es como saltar de una fiena a otra sin salir del pantano. Tienes que pedir prestado a uno para pagar a otro y luego pedir a otro para pagar a este. Estos malditos pagarés vencen antes de que te dé tiempo. de fumarte un cigarrillo y darte la vuelta, cartas y recados reclamando las deudas, todo precipitado y corriendo. A mí me parece, querido, que se podría hacer algo para enderezar las cosas. ¿Y si vendiéramos todos los caballos y una de las granjas y pagáramos las deudas? No seas ridícula, Emily. Eres la mujer más estupenda de Kentucky, pero aún así no tienes suficiente sentido común para darte cuenta de que no entiendes de negocios. Las mujeres no entendéis nunca. Sois incapaces de ello. Pero, dijo la señora Selby, ¿no podrías por lo menos explicarme algo de tus negocios? Darme una lista de todas tus deudas, por ejemplo, y de todo lo que te deben a ti para que pueda intentar ayudarte a economizar. Maldita sea, no me agobies, Emily. No puedo decírtelo exactamente. Sé más o menos por dónde andan las cuentas, pero no se puede recortar o arreglar mis asuntos como Chloe recorta la corteza de los pasteles. Tú no sabes nada de negocios, insisto. Y el señor Selby, que no conocía otra forma de imponer sus ideas, elevó la voz, un método de argumentar muy útil y convincente cuando un caballero habla de negocios con su esposa. Al margen de que la anécdota o la historia nos pueda resultar de, ah, pues yo conozco un hombre así o una mujer así, o lo contrario, a mí me llama la atención el narrador, porque no es un narrador, es una narradora. Aquí se nos ha escapado una mujer que ha evaluado cómo son los hombres cuando discuten así. Eso es una mujer. Lo que está hablando. Y escribe desde la perspectiva de una mujer. Y desde una mujer está parodiando que un hombre le está diciendo tú no sabes nada, tú eres tonta, tú no sabes de negocios. Es obvio, con este narrador y con ese diálogo, es obvio que se ha filtrado la crítica en una obra que pretendía ser igual que las otras obras realistas escritas por hombres, pero no es igual. Si encima sumamos que esto es una novela por entregas, porque se escribió como novela por entregas, luego se juntó en un libro, entonces las novelas por entregas, que eran cachitos, unos panfletos que iban junto a los periódicos, esos panfletos iban dirigidos a las mujeres, porque eran las que leían las novelas por entregas, fundamentalmente, también algunos hombres, pero fundamentalmente mujeres. Y si además tenemos en cuenta que ella ha recogido las historias de las criadas de su casa y las ha juntado, y es más, cuando iba por las entregas, eso funcionaba como un folletín, recibía cartas de muchas mujeres de color contándole sus propias historias y ella iba engordando la historia esta de Tom que se encontraba con criados y nos cuentan las historias de los criados torturados, etcétera. Entonces, al final, y si evaluamos la obra, a mí yo me debe de una sorpresa porque Tom es el personaje y el hilo conductor de la obra, sí, claro, pero hay tantas mujeres contando su historia y sus miserias de esclavitud en el libro, digo, si aquí lo que dominan son las mujeres. Entonces tengo una escritora femenina, un narrador que es una mujer, unas historias contadas por mujeres y dirigidas a un público predominantemente femenino. Entonces, esto ya no es una novela convencional, se han saltado todas las reglas, la que parecía que era una novela clásica, se han saltado todas las reglas de la comunicación y al final le han prendido una comunicación no intencionada, pero sí se ha filtrado una comunicación en clave femenina. Bueno, estas filtraciones las tenemos muchísimas veces, estas lo tendríamos en Mary Shelley con Frankenstein, lo tendríamos en Cumbres Borrascosas, con muchas otras cosas, por ejemplo, el narrador es masculino, es un señor que llega a una finca y le llega una criada, oye, ¿quieres que te cuente yo la historia de esta casa? que están todos desquiciados. Y al final es la criada la que va narrando toda la historia. Claro, a las escritoras de esta época les cuesta reconocer que ellas escriben y ellas cuentan la historia. Y para no decir que ellas se lo cuentan, se inventan unos subterfugios de que uno se lo cuenta a otro, a otro, a otro, a otro, y quizás en algún momento llega una mujer a contar algo. Bueno, es un juego, es un juego de corte testimonial, de ir infiltrando un poco lo que quieren contar frente a lo que están obligadas a contar. Vamos a avanzar un poquito. Vamos a cambiar de género y vamos a hablar de la novela histórica. ¿Cómo es la novela histórica que cuentan las mujeres? Nos ocurre con la novela histórica que, bueno, nosotros tenemos como referencia quizás de novela histórica que cambió la historia de la novela histórica, la de Margarillo y Senar, Memorias de Adriano, ¿no? Pero antes de que Margarillo y Senar escribieran Memorias de Adriano ya las mujeres contaban muchas novelas de corte histórico. Las mujeres que se acercan a la historia lo hacen de forma diferente que los hombres porque tienen varias alternativas. O buscan un personaje masculino conocido, un personaje histórico conocido, pero cuentan la vertiente menos conocida de ese personaje, es decir, su vida privada, su vida psicológica, sus problemas amorosos, sus relaciones íntimas, su vida familiar. O la otra opción es coger un personaje muy poco definido por la historia y muy desconocido y ahondar en su vida privada. Que pueden contar lo que quieran porque es un personaje que no está tejido por la historia, no está atado por la documentación. Bueno, nosotros en España tenemos, bueno, tenemos muchos casos de novela histórica porque se pone de moda, pero por ejemplo tenemos dos casos bastante interesantes. Tenemos a Teresa León que nos escribe la historia del Cid y doña Jimena. El personaje es conocidísimo y documentadísimo. Y tenemos por otro lado, por ejemplo, a Rosa Chafel que nos escribe la historia de una mujer escasamente conocida que es Teresa, la amante de Esproceda. En el caso de Teresa León, Teresa León conoce bien el personaje del Cid y el de doña Jimena. Es una aventajada en ese sentido porque al ser sobrina de Menedez Pidal, el estudioso del Cid, maneja la documentación de su tío. Bueno, me han dicho que no era su tío exactamente, que eran un primo segundo o algo así. Pero bueno, había un parentesco y lo cierto es que Teresa León se cría con la hija de Menedez Pidal, se llama Jimena, la hija de Menedez Pidal, y accede a la biblioteca de su tío y a la documentación de su tío. Con esto reconstruye la historia del Cid en dos obras, una se llama el Cid y otra Doña Jimena. Me llama especial la atención Doña Jimena porque Doña Jimena reconstruye todo el perfil histórico del Cid, pero en vez de buscar la heroicidad del héroe, se centra en la mujer. Entonces, recoge toda la vida cotidiana de Jimena con sus dependencias, con sus traslados hacia las zonas donde conquista el Cid, con su vida privada, con el mantenimiento de la casa, de los hijos, del honor, el testimonio, los relatos que hacen los hijos, mantiene a los juglares, mantiene el mantenimiento del hogar, y hay todo un alegato de las mujeres en el ambiente medieval. Lo que pasa es que esta historia, que podría parecer que es medievalista y no tiene mayor interés, resulta que se convierte en una metáfora del exilio, de la guerra, de la espera de los hombres en el conflicto bélico, y en el fondo, aunque la anécdota que cuenta es histórica, las emociones vienen a flor de piel en la posguerra, vienen a flor de piel con el tema de la guerra civil española. De este texto de Teresa León, que es maravilloso porque Teresa León es una de las mejores prosistas de la generación del 27, es mejor prosista que los propios escritores varones que como poetas eran buenos pero como prosistas no lo cuajaron. Teresa León, que es una de las mejores prosistas, hace la obra de Teresa una obra maravillosa que yo creo que alguna vez se tendría que volver a editar. Tiene alguna edición, yo creo que la última es de los años 80 y que merecería la pena volver a editar. Les traigo para leer un pequeño fragmento del momento en que Jimena se enfrenta a la muerte del Cid. Entonces hace una elegía maravillosa de gusto clásico, totalmente se parece a las típicas elegías grandiosas de la Eneida, es una elegía de corte heroico, hace a su marido muerto, pero en vez de ser esa elegía de hombres y de héroes cantando las alabanzas del héroe, ella repasa su vida privada y su dolor personal y también repasa el sufrimiento de las mujeres que esperan cuando los hombres con la incertidumbre de no saber cuáles de los hombres que han ido a la guerra, cuáles han muerto y cuáles llega a vivo, ¿no? Y en esa elegía repasa ese dolor. Por eso os digo que es una obra que aunque es una obra de época por decirlo de una manera, pero en el fondo las emociones y los sentimientos están totalmente a flor de piel en el conflicto que se vive España durante la guerra civil. Les leo solamente unas frases, ¿eh? Insisto que es una elegía y como ella escribe bien poesía y escribe bien narrativa tiene un tono lírico totalmente subido, ¿no? Dice esto Jimena, dice, ¿cuánto te esperé? ¿Cuántas veces levanté mi lámpara? Ya no me duelen los tobillos, pero todos mis dolores los volvería a sufrir porque me gritases Jimena. Ahora estás tranquilo, rey de tu reino, señor de tu propia y apasionada bravura. Pego un salto y sigo. Ay, Rodrigo, si supieras que no es la primera vez que velo tu agonía, a años y años te vi morir en las batallas. Las mujeres tenemos el alma calurosa cuando vemos y angustiada cuando recordamos. Mi juventud me fue marchitándose así, sumando sus agonías y mis temores. A ese caballo sin jinete que podía llegar con el anuncio de tu muerte. Luego me parecieron tan pocos míos los palacios que conquistara tu valor. Extranjera en Valencia, cristiana entre moros. Al cambiar mis soledades por tus reinos fui apenas arena sin querer, que sin querer resbala. Resbalé entre el número de tus guerreros, de tus vasallos y de tus riquezas. Cuántas cosas hay en un reino. Cuando viví en Cardeña las mujeres y las mujeres de Garcés, Hernán, Martín, Salvador, de tus mesnadas, sufrían por no poderse figurar lo que a lo lejos estaba ocurriendo. También ellas eran carne de tu conquista, corazones devorados como el mío por la loca imaginación que nos dieron los hombres. Hasta mandé callar a los bocingleros jugulares, hasta prohibí los cuentos de los mendigos y los relatos de los pastores que trasuman. Cuando me volviste a tu lado sentí piedad por aquellas mujeres guardando luto por sus mesnaderos que las aguardaban ya debajo de la tierra. Y ahora yo, ¡ay, Rodrigo! Todo se me va cayendo de las manos, las niñas, mi hijo y ahora tú. Nada tengo sin ti y si no te tengo. ¿Cómo vivir si tú no vives? ¿Qué razones me daré para permanecer? Bueno, aquí tenemos a doña Jimena en su dolor. Lo que querría observar es que pese a la elegía que hace de muerte hace un repaso de esos dolores en la espera de esa angustia que viven las mujeres, de esa vida privada que no es la vida social que nos han dibujado las crónicas. Chacel también nos hace una novela histórica en Teresa, pero Chacel es muy feminista aunque ella lo negaba, siempre negaba que era muy feminista y es muy intelectual. Lo que nos deja Chacel es una obra muy difícil de leer ciertamente porque es muy mental. Chacel siempre decía que no le molestaba tanto la marginación física de la mujer como la intelectual. no soportaba como mujer pensante como mujer inteligente no tuviera un espacio entre los círculos de pensamiento cercanos a Ortega cercanos a los filósofos de la época. Ella siempre reivindicaba ese espacio. Cuando hace la biografía de Teresa aprovecha que había muy pocos datos de Teresa con todo hace toda una documentación sobre el personaje. Teresa es la amante de Espronceda. Estaba casada pero abandona a su marido medio secuestrada más o menos en un secuestro consentido por decirlo de alguna manera y se va con Espronceda. Esto ocurre en Londres y con ella de la mano viene para España y en España da a luz a una niña pero Teresa no tiene espacio en España ni menos en la España de la época porque no es la mujer de Espronceda no está casada con ella y se la reconoce y tampoco es madre reconocida porque una mujer soltera no es reconocida como madre y tampoco es intelectual ni inspiradora de poemas ya porque ya Espronceda ya se le ha acabado la inspiración con Teresa y ya no le dedica muchos más poemas por lo tanto no tiene ninguna seña de identidad que la dignifique. Para más Henry descubre entre los trabajos de su marido unos poemas vejatorios hacia todas las mujeres en las que paro y se ríe de la prostituta de la monja de la casta de la soltera de la casada de la viuda de la joven y de la vieja y se ríe de todas y dice este hombre no es que no me quiera a mí que no la quería es que no quiera ninguna el poeta del amor nunca se enamoró cantaba el amor como canta el amor que hay en la poesía pero nunca se enamoró nunca cumplió como hombre enamorado bueno la frustración es absoluta y la lleva casi a la locura en un libro maravilloso lleno de reclamaciones y de fragmentos de reivindicación femenina vamos vamos a avanzar un poquillo y me voy a acercar un poquito a la novela lírica la novela lírica en el panorama internacional quizás la imagen que más tenemos es Virginia Woolf y en España la novela lírica quizás la imagen que más tenemos es las autoras de la generación del 27 las que quizás ustedes conozcan como las sin sombrero las mujeres más más ligadas a la generación del 27 a mí lo que me ha llamado la atención de la novela lírica así como Virginia Woolf bueno tiene una habitación propia por ejemplo que es un alegato absolutamente es una reivindicación feminista plena pero bueno otras obras siempre escribe de unos temas como más neutrales entre el paisaje las emociones los juegos emocionales los juegos relacionales y ahí hay también una serie de posturas de género por supuesto pero en España la novela lírica viene de unas mujeres muy guerreras dan mucha guerra son muy feministas y levantan una voz muy potente muy potente solo se explica que que sean tan tan valientes que muchas de ellas publicarán en el exilio porque en España casi casi esas voces costaría reconocerlas me llama la atención por ejemplo pues Carmen Conde por ejemplo Carmen Conde aunque aunque fundamentalmente es poeta tiene creo que son dos no sé si son tres dos o tres obras en la posguerra que son novelas y recuerdo en concreto en manos del silencio que la escribe en el año 40 no sé si la tengo por acá la escribe en los años 40 pero la publica en los 50 muchas mujeres les pasa esto que escriben en una década y publican una década o 15 años después lo cual le cae en desventaja suya porque siempre se leen esas obras fuera del contexto Carmen Conde escribe una obra que a mí me llamó muchísimo la atención en manos del silencio se parece mucho la escritura de Carmen Conde a Virginia Woolf no sé si la ley yo pero se parece muchísimo es dificilísima de leer es dificilísima en manos del silencio es una construcción de diarios pensamientos movimientos interiores fluidos de conciencia voces que se van intercalando continuamente no sabes quién habla a quién y para reconstruir la novela cuesta muchísimo pero el tema es durísimo el tema trata una madre y una hija quedan embarazadas del mismo hombre que es amigo del marido y padre respectivamente la madre no quiere decirlo pero la hija dice que está embarazada de este hombre la madre se lo niega a su propio esposo de hecho no voluntariamente pero al final enferma ella aborta y mientras que la hija mantiene su hijo legítimo y en estos movimientos interiores son una serie de cartas diarios y reflexiones de remordimientos de conciencia de la madre de la hija el hijo también hay un hijo que sabe que la madre está embarazada y la ayuda a abortar por cierto aborta en Valdecilla como anécdota viene aquí a abortar ella vive en Madrid pero se viene a Cantabria a Santander a abortar no era voluntario el aborto se sintió mal y perdió el hijo claro la madre en esos monólogos interiores está esa pérdida de hijo querido el padre que no sabía que su mujer estaba embarazada no entiende por qué su hija no quiere casarse con el hombre que la ha dejado embarazada y la hija ella piensa que es indigno sabiendo la historia de su madre y no quiere ese padre da luz pero no quiere ese padre entonces es todo esto en los años 50 todo esto en los años 50 esto yo no sé yo no entiendo cómo esto no pasó cómo pasó la censura ni cómo yo creo que no la entendieron con tanta carta y monólogo interior directamente no tuvieron la paciencia de leerla y no se enteraron de qué iba la obra porque vamos el argumento es del todo escabroso en la misma línea escribe Chacel pero bueno la Chacel lo entendemos porque se publicó escribe en el exilio Memorias de Leticia Bayer que quizás muchos de ustedes conozcan el argumento una niña seduce a dos maestros a dos adultos mujer y hombre ella una niña sobredotada es consciente de que está enamorando a los dos o enamorándolos o intelectualmente es un personaje muy parecido al de la propia Rosa Chacel les enamora intelectualmente tanto es así que el hombre se suicida y ella escribe las memorias para entender lo que ha pasado bueno esto es una cosa es una cosa del todo escabrosa y del todo fuera de normas esto se entiende que se haya publicado porque se publicó por primera vez en el exilio y como Rosa Chacel no volvió hasta los años 70 y ya de forma fija hasta los 80 y tantos bueno pues cuando cuando ya quiso volver estas cosas se podían decir más claramente si avanzamos hacia los años 50 en España llegaríamos a una literatura de corte testimonial y dibujo social la 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 crítica no sé si voy bien de tiempo bueno voy aquí muy bien de tiempo la crítica nos ha dibujado que la novela social dibuja los conflictos de los hombres en la guerra la mina la zanja el hospital general los problemas de los soldados los problemas de la guardia civil en fin una serie de problemas pero realmente las mujeres nos han dibujado unos conflictos sociales totalmente ajenos a a a esa a esa plataforma social ¿no? y tenemos un montón de mujeres tenemos a Elena Quiroga a Carmen Kurz a Coruncha Castroviejo a Mercedes Formica que nos habla de una serie de conflictos muy relacionados con la vida de las mujeres en las que el matrimonio es uno de los puntos fundamentales en los que se basa la crítica ¿no? Carmen Kurz por ejemplo nos dibuja eh en el desconocido nos dibuja ese hombre que viene de la división azul que ha estado en el exilio en Rusia ¿vale? que ha estado 12 años que regresa y para la mujer que lo recibe ese hombre es un desconocido todo empieza porque el motivo por qué se fue ese hombre a Rusia ese hombre se va a Rusia porque tiene a su matrimonio ya totalmente desgastado hasta llega algún acto de violencia con su mujer porque está allá ya no se llevan bien y ya la relación está enrarecida del todo y él se va dice bueno me voy él buscaba una aventura y quizá ese espacio vital con su mujer arreglaría un poquito las cosas él no sabía que iba a tardar 12 años en regresar en este barco que desembarca luego en Barcelona ¿no? no pensaba que iba a tardar 12 años en regresar y la obra empieza con el día que llega ese barco con los de la división azul a Barcelona y ese día está la mujer en el puerto hablando en primera persona dice yo no sé qué hombre llega ahí en ese barco y el segundo capítulo es él que dice no sé qué mujer me esperará en el puerto esta Penélope cambia bueno cambia totalmente las tornas de la Penélope clásica ¿no? porque no es una mujer que espera es una mujer que ha vivido y ahora aspira desde su marido que sea comprensivo con lo que ha vivido ella que no lo es cuando llega no lo es y ahora tenemos un problema de relaciones en el que tú eres un extraño y no eres el hombre que te fuiste y yo tampoco soy la que tú esperabas bueno en esta situación la crisis matrimonial que plantea es tan aguda que al final ella quiere hasta suicidarse y a partir de este suicidio que es fracasa pues se reconduce esa relación amorosa hacia otro lado pero nunca nunca llega a un buen puerto ahora no acaba con un final feliz la obra acaba con un trabajo que ya veremos si lo acabaremos de hacer vale esta obra el suicidio lo tuvo que cambiar porque no pasó la censura el tema del suicidio así que lo tuvo que cambiar pero no lo quitó lo tapó lo tapó pero no lo quitó y lo que sí es verdad que nos dibuja las relaciones sociales como otras obras masculinas no nos las han contado concha castroviejo también tiene una obra interesantísima que es víspera del odio que nos plantea el problema del divorcio esa situación que se dio en los años 30 cuando se permitió el divorcio con la república con la reforma legislativa que permitía ya la libertad amorosa en las familias y y recomponer las relaciones amorosas permitió el divorcio pero después de la guerra se quitó la ley con efecto retroactivo así que quien se casó con ese divorcio amparados en ese divorcio ahora resulta que tiene una relación ilegal que tiene que volver con su marido y que estamos en los años 39-40 es el tienes el caldo de cultivo idóneo para que ese marido haga una acusación con tu amante anterior y claro lo maten porque en la guerra bastaba cualquier acusación pequeña para que un bando u otro se encargará de hacer una ejecución vale esa es la historia que nos cuenta Concha Castroviejo de una relación totalmente con un hombre que no la quiere un divorcio ella se vuelve a casar la protagonista de la obra Víspera del Odio se vuelve a casar cuando acaba la guerra no se reconoce ese matrimonio y el esposo legítimo reclama otra vez a esa mujer y se encarga de que el otro muera en la cárcel bueno esto genera un odio tal que hace que la mujer haga una venganza sobre su marido y aprovechando que enferma le tortura ya en los días finales hasta conseguir que muere esa es su venganza y esa es su Víspera del Odio al margen de lo truculento de la historia tenemos todo un testimonio de la situación de la mujer de la guerra los movimientos legales los movimientos afectivos y tenemos además una situación que hace un dibujo de las situaciones afectivas de las mujeres en los años 30 y en los años 40 como todavía se casan sin amor con unos matrimonios apañados medio impuestos en un pueblo sin muchas alternativas de salir así pues tenemos esos testimonios de mujeres que se nos van acumulando en la guerra y en la posguerra y que cambian totalmente la historia que nos puede contar la familia de Pascual Duarte el camino las ratas los santos inocentes o cualquier otra obra porque si lo piensan bien en todas esas obras qué poca voz tienen las mujeres qué poca voz las higas tenemos presentadas esas mujeres pero no las oímos no las tenemos escuchadas tenemos que ir casi a las novelas de mujeres para ver estos relatos otras muchas Fórmica Mercedes Fórmica por ejemplo nunca sabemos muy bien cómo es el apellido si Fórmica o Fórmica Mercedes Fórmica que era abogada no sé si la reconocen ustedes pero era al final he hecho la proyección iba a haber puesto las fotos y hablando hablando bueno les voy a presentar un poquito era Lil Nichols la crítica que aludí en la primera cita esa es la autora de La caballa del tío Thor aquí tenemos a Teresa León junto con Alberti no sé muy joven Alberti antes de encarnecer Rosa Chacel y Carmen Conde cuando accede a la RAE cuando recuerda a ella que en la RAE no había baño para mujeres Elena Quiroga Carmen Kurz luego les hablaré de Loris Lessing pues Mercedes Fórmica es otra de las mujeres en la posguerra que nos deja ella era abogada aunque militaba en falange fue una llave importantísima para todos y para muchos intelectuales durante los años en la guerra y en la posguerra porque ella ejerciendo de abogada colaboró en que mucha gente saliera al exilio y abogó porque se limaran las condenas de mucha gente de muchos republicanos ella llevaba una revista en Sevilla y dio trabajo y camufló a mucha gente que iba pasando por estos infortunios y Mercedes Fórmica desde su gabinete desde su trabajo de abogada cambió la ley de trabajo de las mujeres en los años 61 de todos los años 50 y 60 estuvo trabajando en favor de mejorar las condiciones laborales de las mujeres y escribe un libro muy interesante que es a instancia de parte en la que aborda los problemas matrimoniales que tienen las mujeres y como un hombre puede levantar una acusación falsa hacia una mujer eso ya motivaba no el divorcio sino el que tuviera autoridad al marido para vejarla para quedarse con los hijos para desacreditarla quedarse incluso con sus herencias y toda su fortuna entonces sin que hubiera ni siquiera divorcio por medio entonces estas condiciones son las que denuncia Formica en sus obras bueno si dejamos si dejamos un poquito nos separamos un poquito de lo que es la posguerra española y la literatura española y pensamos un poquito cuáles son en general las características que tiene la novela femenina en cuanto a los contenidos y hacemos una pequeña reflexión bueno sería imposible enumerar todas las características posibles pero si sumamos cinco características realmente importantes dentro de la novela de mujeres pues tendríamos que hablar de varias cosas la primera es la primera es la subversión de los temas tradicionales las mujeres leen bien la literatura clásica y generalmente dan la vuelta a la tortilla es decir nos dan otra presentación de los mismos conflictos pero desde otras visiones mira un caso muy típico es por ejemplo la casa de Bernarda Alba que yo no sé si las leyeron las mujeres de posguerra pero es que la han contado como tres o cuatro veces de distinta manera yo no lo tengo muy claro que hayan leído la versión de Lorca porque Lorca muere en la guerra sin haber publicado la casa Bernarda Alba luego se publica en el exilio quizás las mujeres del exilio la trajeron algo se debió conocer la casa de Bernarda Alba pero por ejemplo Lulalia Galabariato escribe cinco sombras donde en vez de una mujer que tortura a sus cinco hijas es un hombre que tortura a sus cinco hijas y las deja morir por no facilitar sus relaciones amorosas etcétera etcétera y en víspera del odio hay una Bernarda Alba muy peculiar es una mujer que tiene siete hijas viuda del primer marido que se tiene que volver a casar ella que se quiere volver a casar pero ella no es como Bernarda Alba remilgada y viuda y de negro no, no él ya quiere quitar a las cinco hijas de casa Bernarda Alba es al revés no os mováis ninguna un luto de ocho años aquí es al revés os casáis todas y os vais que ya os toca tener a todas edad y las casan mal casadas con maridos que no la quieren pero da igual tú con este tú con este tú con este casa a las hijas y tiene que buscar un marido para ella y dice mira el dinero lo tengo yo la casa la tengo yo las fincas las tengo yo la herencia la tengo yo y lo que quiero es lo siguiente claro evidentemente quiero un marido que me alegre un poco las circunstancias y por supuesto cumpla sexualmente y ya está entonces conoce un hombre atractivo profesor por cierto que dice bueno deja la enseñanza que él ni fue ni fa y le dice y tú te vienes a casa y te encargas de hacerme feliz a mí y punto y eso sí no te vayas con ninguna eso sí entonces hay un pasaje muy maravilloso que dice él sí mandaba en su casa pero sabía dónde tenía que mandar que no era en la finca era en otro lado bueno esta Bernarda Alba al revés es interesante aparte del chascarrillo es la libertad con que las mujeres acceden a tratar el tema del amor del papel de la mujer de la libertad sexual del deseo ese papel que en otras obras masculinas no lo vemos reconocido por ningún lado insisto entonces que uno de los temas es interesante es el dar la vuelta a la tortilla el contarnos la misma historia que conocíamos los mismos argumentos pero desde otra visión y desde luego con una crítica de fondo y con una reivindicación de fondo otra de las características es cómo miran al hombre yo siempre he dicho que en la novela femenina no tenemos ni héroes ni antihéroes tenemos contrahéroes tenemos un personaje que puede ser heroico o antihéroico pero mirado desde el otro lado y de repente ese hombre que habla con autoridad la mujer le ve desde fuera y dice ¿por qué chilla tanto? ¿no? es lo que teníamos en la cabaña del Tioto ¿no? está mirando desde otro lado ningún hombre hubiera escrito esta historia porque para un hombre para dibujar un hombre con autoridad lo hubiera dibujado autoritario no lo hubiera dibujado criticado las mujeres nos dejan una perspectiva de los hombres vistos desde el otro lado otra característica importante en la novela femenina es la observación sobre el lenguaje yo no sé si es que están tan acostumbradas a escuchar historias orales que el plano oral juega tiene un peso específico importantísimo es más ellas mismas quieren reflejar la falta de cultura de algunos personajes ¿no? cuando una mujer está acostumbrada a hablar pero no sabe escribir bien la dibujan así con incultura ¿no? siempre pienso por ejemplo en la literatura americana por ejemplo a Liz Walker de color púrpura como es una mujer negra de poca cultura y los primeros textos que escribe esa mujer negra están mal escritos con una mala sintaxis con unas palabras un poco raras porque se supone que no tiene esa cultura y la praxis de la escritura va mejorando con el libro ¿no? entonces ese dibujo de la ignorancia del escribir ese ese afán por reflejar el plano oral lo que les han contado es interesantísimo porque encima también dibujan los silencios en todas esas novelas lo no dicho tiene tanto peso como lo dicho lo de te quise decir pero no te lo dije la carta que no te llegó lo que tú no me contestaste lo que pensé pero no sé si salió por mi boca ese pensamiento eso tiene un peso tan específico que la comunicación se tiene que hacer con ese silencio o sea el lector tiene que manejar esos silencios para entender todo el argumento de la obra esto no es específico de las mujeres esto ya lo inventó William Fowler y los narradores de principios de siglos esto también lo encontramos en la literatura masculina lo que pasa es que sumado todo ello sumado sonadas esas estrategias con esa crítica también a los hombres vistos desde fuera etcétera etcétera otro de los rasgos es 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 trabajar los mitos y observarlos desde otra dimensión darle otra interpretación y aquí por ejemplo luego ahora lo quiero presentar tiene un peso bueno hay muchas mujeres que trabajan los mitos y los contestan por ejemplo el mito de Penélope está contestado continuamente nunca dibujan la Penélope de Ulises nunca porque esa Penélope es una Penélope esperante y quieta y las mujeres nunca dibujan una mujer esperante que no piensa siempre es una una espera activa y siempre es una espera crítica y el que se espere Ulises es lo que le tiene que decir Penélope cuando llegue o sea esta Penélope nunca es pasiva siempre tiene otra dimensión y hay una revisión de todos los mitos clásicos de todas las condiciones clásicas y en esta revisión de los mitos a mí me gusta especialmente Doris Lessing Doris Lessing escribió una última bueno no sé si es la última novela que escribió desde luego la escribió después del premio Nobel que fue en el 2007 y creo que muere creo que en el 14 o así o sea si no es la última era de las últimas novelas que escribió que era La grieta yo estaba trabajando sobre La grieta y de repente oigo una crítica de que que mala obra es y que es injusto darle el premio Nobel a Doris Lessing y digo bueno pues a lo mejor la obra no lo merece pero ¿sabes lo que pasa? que de muchas mujeres de pues de caso Macallers de Alice Walker de muchas mujeres he oído que son las escritoras o sea digo bueno este juicio me parece que es otro de los mismos total todas las escritoras tienen un mal juicio de alguno de los críticos potentes yo cuando leí La grieta al poco me interesé un poquito por la biografía de Doris Lessing y resulta que yo lo que pensé es que es coherente con su historia Doris Lessing era una mujer iraní nació en Irán de su padre había sido un herido de guerra y estaba lesionado pero trabajaban creo que en banca o tenía algunos negocios y luego se traslada ahora sí ahora pongo la foto de Doris Lessing vale la familia se traslada a Sudáfrica y ella es educada en un colegio de monjas pero es muy díscola a los 15 años se va de casa se busca un trabajo de telefonista a los 19 se casa no sé si está embarazada y se casa o viceversa tiene dos hijos con este hombre lo deja a los pocos años se vuelve a casar tiene otro hijo con otro hombre está separada de su hogar familiar fijaros fijaros que tormento de mujer si hubiéramos una alumna así que con 15 años se va de casa a los 19 embarazada a los 20 casada a los 23 hijos pensaríamos que esto es un fracaso esto donde va donde va a ir verdad esta Doris Lessing con todo ya separada del segundo marido coge a su hijo pequeño solamente a uno de ellos los otros los dejo con su marido y se va a Inglaterra y ahí empieza a escribir a escribir y a escribir era una mujer inteligentísima posiblemente de una alta capacidad una sobredotación seguramente es una mujer inteligentísima y disfruto de este recorrido desde Asia hasta África y de África a Inglaterra es una mujer que le interesa mucho la cultura oriental yo de repente descubrí una colección un libro de Kalila Edibna y el prólogo lo había hecho ella en una edición maravillosa que no puedo decir la editorial porque ya no la recuerdo pues hace un prólogo y me doy cuenta que a ella le interesa mucho los mitos árabes los mitos indios y esta literatura oriental y al poco supe que estaba trabajando en una colaboración con la Biblia o sea que ella estaba intentando buscar todas estas fuentes cómo influían en el pensamiento occidental si lo sumamos con su talante feminista y si lo sumamos con la lucha de clases ella estaba preocupada por todas las desigualdades que se daban en África en Sudáfrica en Zimbabue tanto protestó que la hicieron non grata y no la dejaron volver a África en muchos años hasta que le perdonaron y le permitieron regresar entonces tenemos una mujer muy preocupada por muchas cuestiones y escribe esta obra La grieta que es se inventa un origen nuevo para Roma y para el mundo occidental y dice ¿qué tal si no en vez de nacer de dos lobos y de hombres masculinos hacemos una ascendencia de mujeres? entonces se inventa toda una historia de mitología asentada en el lenguaje oral en relatos de transmisión oral que se no se llegaron a transmitir y en una mitología de mujeres bueno la historia es un poco rocambolesca pero es que está tan bien escrita y hay un montón de relatos maravillosos en el medio y antes de acabar que ya voy a ir acabando me gustaría leerles un fragmento de Doris Lessing porque verán en él que el prototipo de mujer que propone es absolutamente diferente bueno la historia que les voy a leer a ver si doy con ella 2.34 2.35 por aquí bueno están todas en mi libro así que si a ustedes les interesan estas historias las podrán recuperar vale yo la he titulado esta historia la historia de Julia esta historia es la de un patricio romano que se había casado con una mujer muy bien de alta clase como él muy bien tiene dos hijos estupendos los hijos los educa la mujer hasta la adolescencia porque en la adolescencia el hombre se encarga de ellos para que sean buenos soldados la mujer muere por una enfermedad y los hijos mueren en la guerra así que en pocos años está solo ya mayor se enamora de una criada suya Julia que es una mujer honesta muy inteligente y muy sensible y muy guapa y tiene muchos pretendientes jóvenes pero él es rico y Julia que tiene muy poca cultura porque es de baja clase social pero es muy inteligente y a él le escucha y aprende de él y la historia que el final de esta historia es que ella aprende tanto que se encarga de grupos culturales y de manejar la cultura y de escribir y a él no le queda más remedio que seguirla más o menos en su liberación cultural pero estamos en las primeras partes y se ha casado con Julia y le dice esto le pedí a Julia matrimonio explicándole que debíamos llegar a un trato ella me daría dos hijos y yo no le pediría más salvo eso y ella y los muchachos dispondrían de todo cuanto necesitaban accedió pero no sin vacilar a sabienda de que otros jóvenes la deseaban pero yo le gustaba como amigo o tal vez como maestro y me contó que disfrutaba charlando conmigo y escuchándome porque aprendo tanto ya sabes era prácticamente ignorante y ahora algo inesperado había dado por descontado que esa muchacha lozana y rolliza traería hijos al mundo con facilidad pero su primer embarazo fue difícil y el parto peor me explicó me explicó que se debía que de pequeña había sufrido una grave enfermedad y que a veces su familia no tenía que comer si me hubiera pedido rescindir la segunda parte de nuestro contrato el segundo hijo habría estado dispuesto a hacerlo no lo pasé bien con sus molestias y luego con el complicado parto pero era una muchacha honrada había un trato y siguió adelante con el segundo embarazo a pesar de lo mal que había pasado con el primero después de su nacimiento mis dos hijos quedaron al cuidado de esclavas que trabajaban en el ala de los niños y no creo que a partir de ese momento ella volviera a pensar en ellos dame dos hijos y hazles no se me había ocurrido incluir en el trato esa otra parte la de dame dos hijos y hazles de madre pero cuando la acusé de su indiferencia hacia ellos me respondió ya es pena suficiente parir niños para además tener luego que cuidarlos supe que era la mayor de los hijos de una madre enfermiza siempre agotada que había tenido que hacer de madre con sus hermanos con la ayuda de una esclava la ayudante de Julia apenas hablaba nuestro idioma porque era griega Julia había jurado que cuando fuera mayor se negaría a casarse con un hombre que no pudiera tener esclavos a su servicio grandes palabras de juramento si eres pobre y vienes de una aldea pero eso explicaba por qué estuvo de acuerdo con su madre en venir a mí y ofrecerme sus servicios también explicaba su tardanza en acceder a hacer un trato conmigo no podía haberle pedido nada más difícil que tener un hijo y todavía dos dijo también que no poseía ningún sentimiento maternal que nunca lo había tenido le había preguntado a su madre por qué siempre lo ordenaba a ella y no a sus hermanos que alimentara y bañara a los más pequeños y su madre simplemente le respondió que las cosas funcionaban así no sabemos qué pensaba la esclava griega de todo esto pero no le interesaba a nadie bueno tenemos muchas cosas aquí que analizar tenemos el rol de la esclava griega todo el mundo se queja de su situación pero hay uno que no tiene voz eso no le interesa a nadie la de la esclava griega que cuida los hijos de esa señora tenemos esa señora que no tiene ningún espíritu maternal arraigado en que ha sufrido etcétera y ha cuidado de sus hermanos no tiene ningún espíritu maternal y que luego abogará por lo intelectual ella quiere una formación intelectual y despegará con su formación intelectual los hijos pues eso era el contrato que como no había incluido que los tenía que cuidar pues no los cuido entonces no sé si es justo o injusto no sé si lo comparto o no lo comparto me llama la atención la libertad de tratar estos asuntos y de ponerlos sobre la mesa y salirnos de los tópicos de la espíritu maternal de lo atribuido a la mujer de la cultura fundamentada en unos roles de poner en tela de juicio y visionar que esto puede ser todo lo contrario y que alguien puede sentir todo lo contrario y plantear ese debate ¿no? entonces bueno a mí me pareció una obra realmente atractiva quería hacer esta mención a Doris Lessing especialmente porque el 22 de este mes es el centenario de su nacimiento dentro de unos pocos días tendríamos que celebrar que tiene 100 años que nació en el 1919 pero no sé el eco que se hará a la prensa ni las redes sociales de esta maravillosa mujer que es premio Nobel también y ya creo que ya ha agotado mi tiempo creo que les he colmado su paciencia solamente unas palabras para dimensión a mi a mi escritora favorita a la que me emociona sobremanera que es la que mujer que más yo creo que me ha cambiado esa la vida yo creo que mi marido lo sabe mis amigos porque siempre se los recomiendo yo creo que la autora que más se me ha emocionado es Toni Morrison para mí es una autora excepcional y tenía su libro de Bill Love en mi mochila cuando moría y uy qué casualidad por Dios me pesa la mochila y vea más esa noche y mi obra favorita de Toni Morrison es la canción de Salomón siempre me parece que Toni Morrison plantea una cosa maravillosa y es un feminismo pero no no es un feminismo de lucha contra nada sino de revisión de los papeles de hombres y mujeres en este en este en este grupo social en esta sociedad que nos toca vivir y tiene unos personajes masculinos maravillosos y tiene unos personajes femeninos maravillosos también muy sufrientes muy consciente del tema de la esclavitud y de los problemas de los negros la obra de Bill Love que yo llevaba en la mochila es cruel muy cruel trata la violencia con la esclavitud aborda un tema dificilísimo el de una mujer que tiene que matar a su hija pequeña a la que adora tiene tres hijos y iba a matarla a los tres solamente consiguió matar a la pequeña y la va a matar por no dársela a los blancos que presumía que se la iban a coger para maltratar para violar quizás y luego vender entonces antes de que ellos la maltrataran antes de que la hicieron sufrir como la hicieron sufrir a su propia madre como la hicieron sufrir a ella y a su marido antes de que la hicieran sufrir prefería matar a sus hijos antes que darlo en esclavitud esa esquizofrenia que le genera la muerte de su hija menor hace un desdoblamiento muy lírico en la obra o es muy lírico pero también muy dramático y un sufrimiento extremo y también hay una historia ahí de amor del único hombre que la comprende y que la redime porque Toni Morrison siempre el amor tiene un punto fantástico y maravilloso un poco redentor un poco dignificante de la persona que le que hace recuperar a la persona ya he ocupado mucho tiempo no voy a leer nada de Toni Morrison aquí tengo algunos fragmentos maravillosos pero bueno valgan mis palabras a Toni Morrison que ha muerto este año y que siempre fue mi escritora favorita por lo menos desde que la conozco tanto es como siempre pero por lo menos desde que la conozco y con estas historias quiero acabar y bueno darles el turno de preguntas por si tienen algo que plantearme o quieren hacer una aportación seguro que son buenos lectores y seguro que pueden aportar cosas que yo desconozco y que son maravillosas o sea que les cedo la palabra bueno yo decir que empecé a interesarme por este mundo de las mujeres con una pregunta muy sencilla no podía ser que todo lo que había que estudiado eran hombres y no había mujeres entonces yo cuando estaba en la carrera conocía 5 nombres de mujeres escasamente entonces empecé a estudiarlas y mi profesora me planteó me planteó por qué no acotas una época que fue la posguerra en concreto entre el año 40 y el 60 investigas lo que hay y el veneno me entró ahí investigué esa época la investigación de esta literatura fue sufriente costosísima mi marido que está aquí testigo y mis amigos que me han conocido saben que he sufrido investigando estas obras he disfrutado he sido más feliz soy la persona que soy por lo que investigué pero por ejemplo para no sé como anécdota para hacer este libro amarillo este de la novela de posguerra en el catalogo y organizo 50 obras pero si leer 50 obras requiere a mí me ha requerido 50 semanas leía una novela a la semana y para no decir tonterías me leí no 50 me leí 100 50 novelas de hombres y 50 novelas de mujeres y como el año tiene 52 semanas me tiré dos años leyendo una novela por semana pues para indagar toda esta toda historia solamente dos años leyendo novelas luego ya había que leer la crítica la redacción la investigación y todo lo demás es una tesis esta fue una tesis muy larga de 10 años de trabajo ya no se hacen tesis así porque ya ni siquiera la universidad te deja estar con tanto tiempo haciendo una tesis o sea que ya no se hacen tesis así el segundo libro este de literatura universal surge por por otra iniciativa es que yo como profesora me duele dar el libro de literatura universal y que no haya una mujer citada dignamente incluso lo que cuentan de ellas es mentira por favor es que son párrafos son párrafos dolorosos yo tengo un libro de literatura universal que dedica un párrafo así a Virginia Woolf pero no cuenta nada es doloroso no cuenta nada ni de su vida ni de su obra ni de su ambición estética ni de su feminismo no existe el feminismo en el instituto no existe el feminismo ni el libro de historia ni el libro de literatura dedica una página al feminismo o al pensamiento feminista no digo que sea lo más importante del mundo pero existe y negarlo me parece que es ya es mala fe entonces realmente me dolía tanto que la literatura universal que ni Alice Walker ni Torrin Morrison ni Virginia Woolf ni Las Bronte incluso cuando se la citaba era un párrafo tan mínimo tan mínimo tan indigno porque de ese párrafo no deducías ni sus preocupaciones ni su estética ni su ambición ni su formación ni su desarrollo que dije bueno pues vamos a escribir algo que yo se lo pueda explicar a mis alumnos y escribí este bueno pues seguramente es insuficiente rescato 17 nombres pero digo bueno por lo menos 17 nombres de los que poder hablar hay más por supuesto que hay más me gustaría hacer una pregunta desde la ignorancia porque ya sabes como es profesora de instituto ya sabes yo no soy profesora de instituto ni de literatura pero que se seleccionan obras de autores y yo me recuerdo una conversación con profesoras de audiencia y la cuestión era ¿por qué no entra una obra de una mujer? yo que desde luego no me siento capaz de proponer ninguna pero lo que me sorprendía es que había que no había toda la pregunta sería ¿qué novela sería digna de poder estar en este temario reducido de obras literarias que entrarían en una selectividad aquí? bueno pues yo estoy en esas discusiones yo si soy profesora y estoy en los debates las reuniones que hacemos con la universidad y es frustrante vamos dan ganas de llorar sales de ahí puedes llorar pero puedes darte las bebidas si quieres porque vamos puedes darte a lo que quieras yo que sé sales de esa discusión porque mira la discusión empieza así levanto la mano y si cambiamos una obra de un hombre por una mujer más que nada por meter una de muchos años dice una hombre pero a lo mejor podemos que requiere poner la familia Pascual Duarte y contesto yo me encanta la familia Pascual Duarte pero cambiar la obra de un hombre por otro hombre para un alumno que le da igual de libres que de encela es proponerle lo mismo es proponerle lo mismo o sea no hay un cambio estético claro que hay cambio estético entre uno y otro por supuesto que sí pero fundamentalmente no hay una para un alumno que no conoce le da igual J Sender que de libres o que de encela le da igual cambiar es proponer otra visión ¿qué obra se ha convencido? ¿qué obra? ¿qué obra se ha convencido? ponemos una, dos, tres y cada uno se le ocurre una idea y dice la jefa una obra que tenga bibliografía que la conozcamos que la compartamos todos que tenga ejercicios y que nos sentamos seguro con ella votamos y que sale Campos de Castilla de Machado claro yo me he propuesto digo bueno aunque vamos a ver si tú dices Dulce Chacón que es una maravilla y no hay mucha bibliografía digo me he propuesto digo bueno hago un equipo de trabajo y planteo la documentación para tenerla en un mes me dejáis un mes de trabajo no quiero ni cobrarla me ponéis tres personas de referencia que colaboren conmigo y lo hacemos no lo quieren y hay un motivo y es o sea que ahora me tengo que aprender a Dulce Chacón yo que no me la he leído ese debate no tiene fin no tiene fin es que me dan ganas decirle oye pero si no te lo has leído te la lees porque cuando tú te trasladas a trabajar de aquí a Andalucía si no conoces el autor de Andalucía coges y te lo estudias porque te entra en el programa o sí o sí y si te vas a Cataluña aprendes hasta catalán o sea que las cosas si no te las sabes te las aprendes es que es así este debate no tiene fin ¿qué obras? muchas Ana María Matute pero si es buenísima y tiene la bibliografía y en los ejercicios pues 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 no sé es que para mí cualquiera pues Ana María Dulce Chacón ¿por qué no? Dulce Chacón es maravillosa pues pues Lafore por supuesto nada de Carmen Lafore me parece una maravilla pero bueno pues pero de ahí pues un montón es que poesía desde luego teatro Carmen Conde poesía ¿por qué no? pero si es maravillosa entonces simplemente yo nombres muchísimos si por nombres no es en literatura universal pues las 17 que comento aquí y si no hay suficiente bibliografía pues se prepara las cosas se empiezan a hacer de cero yo propondría muchas vamos por empezar así una muy fácil pues ya te digo Ana María Matute o Carmen Laforet me parece que unen todos los requisitos y me parecen maravillosas vamos y tiene un horizonte para el crítico maravilloso pero luego hay otras que también me gusta pues Dulce Chacón me parece que hace una visión de la guerra fantástica más moderna más cercana me parece también me parece estupenda y bueno y hay más vamos ¿de Dulce Chacón cuál? por la voz dormida me parece maravillosa me parece que nos permite una visión de la guerra pero bueno es que cualquiera yo creo y muchas que no he leído y que se pueden leer pues ya está es que es un horizonte en el que tenemos que formarnos yo creo que sí no sé si hay alguna intervención más eso que estás comentando es el problema que hay en segundo bachillerato pero en la ESO y demás también se puede meter algo ahí no sé si existe paridad o no no existe no, no, no existe no existe en los programas no hay nada de eso pero ahí hay nos hace falta libertad relativa la libertad relativa porque aquí si a mí se me ocurre decir voy a hacer la generación del 27 Ernestina Champursil y Carmen Conde Alberti no que no me ha dado tiempo pues tengo un padre que me pone una denuncia que hago yo diciendo tonterías en el aula todo el mundo sabe que la generación del 27 es lo que hay de Alberti y tengo una reclamación detrás de eso tú suspende a un alumno por no saber quién es Carmen Conde y tienes una reclamación o sea libertad relativa puedes meter un día yo lunes como es el día de las mujeres les voy a dar la charla de mujeres no entra examen lo que digo no entra examen el examen lo hago de Alberti lo que digo ahí no entra examen pero seguro que es mucho más interesante y por el hecho de no entrar examen igual algún abre oreja claro claro yo no renuncio a hacerlo siempre hay cuñas para hacerlo siempre hay forma es un poco una resistencia siempre hay pero luego el examen lo hace es de Alberti y de Lorca y la generación del 27 es de Alberti y Lorca y el romanticismo es Becker y no es Rosalía también pero no hagas Rosalía sí y Becker no será Rosalía y Becker o solo Becker elige como digo yo en las listas de cuatro la cuarta es una mujer pero siempre da tiempo a hablar tres autores entonces en secundaria se puede hacer algo más pero la verdad es que un poco más un poco más los programas tendrían que ser generación del 27 convenciona la sin sombrero generación de posguerra convenciona tendría que ponerlo específico como lo hacen con las regiones que te dicen la novela de tal y especialmente Pereda o Gerardo Diego porque es de Cantabria o sea hacen mención de que cites a Gerardo Diego porque es de Cantabria pues ese esfuerzo que hacen con mención lo tendrían que hacer con las mujeres con especial mención a las mujeres o el barroco pero no te dejes a Teresa de Jesús o ¿no? especial mención yo creo que habría que hacerlo bueno soy un poco deligerante con estas cosas yo quería añadir que que la ausencia de mujeres todavía sigue la UNED este año me matriculé el año pasado me matriculé de Nueva Literatura Española y cuál fue mi sorpresa que en textos del siglo de oro español pues solo sale una señora y en textos contemporáneos solo sale Almudena Grandes no sale nadie o sea y además preguntas y ni siquiera se conocen bibliografías me parece escandaloso porque en realidad yo que vengo por ejemplo soy profesora de historia y he trabajado he hecho un estudio sobre el sexismo en los libros de historia y es clarisísimo y es que no ha pasado nada o sea han pasado los años estamos en 2019 y en la universidad a distancia que es en la que más usuarios hay de toda España no se estudian mujeres pero no se estudian mujeres y hay una asignatura optativa de literatura de mujeres bueno si quieres te la haces igual así después de hacer pinta asignatura sobre textos y literatura igual así conoces tres, cuatro, cinco mujeres es que es así y ocurre que hay investigaciones porque si hay investigaciones porque yo maneje historia de las mujeres en la literatura universal y en la historia de España hay varios volúmenes hay por ejemplo en crítica a Zabala Iris Zabala tiene una historia de la literatura hay estudios el problema es que esos estudios no se incorporan al canon y el canon sigue siendo el ortodoxo entonces esos estudios van como en paralelo y nunca se incorporan y luego vas a un congreso yo acabo de estar en uno vas a un congreso se habla de mujeres pero los dirigentes de ese congreso que luego vuelven a sus cátedras lo que se ha hablado en el congreso no lo incorporan lo tragan aparte y nosotros lo que muchas veces tenemos es asignaturas en la universidad sobre feminismo sobre literatura femenina que es una optativa que tú escoges si quieres y si no escoges si quieres no te enteras de ella o sea la literatura masculina no la escoges si quieres la tienes por obligación la literatura masculina es la literatura claro es que hay que cambiar yo despido este vídeo de Bodo Verde diciendo que la literatura de mujeres es la literatura es la última página de mi libro que digo la historiadora María Milagros Rivera Garretas decía que la historia de las mujeres es la historia con estas páginas espero haber puesto de relieve que la literatura de las mujeres es la literatura no la otra literatura no la marginal o la secundaria es la presente la que dibuja una historia y da voz a una experiencia igual de rica que la que hemos aprendido en las aulas tan empática con nuestro sentir vital como mujeres tan interesante para mujeres y hombres y tan diferente y tan poco conocida pero tan necesaria esas son las últimas palabras de mi libro que es realmente lo que pienso yo creo Raquel que a lo mejor obras como La Trilla nos podían nos podían dar la solución a lo que estamos planteando aquí porque el que se den las aulas llegaríamos a por ejemplo a selectividad y no habría por ejemplo alguien formado para corregir eso bueno muchas cosas pero sobre todo yo pensaba en el acompañar que las mujeres siempre hemos estado como entre nosotras acompañadas y es muy bueno que sigamos acompañadas y que nos acompañemos y que yo creo que lo que haces tú es es dar una compañía que da un valor porque para cuando tú acompañas conoces ¿no? y al conocer nos estás dando visibilidad a estas mujeres y con esta visibilidad se reconocen y se sacan del aislamiento por eso también hablo de de la compañía porque creo que que son como islas todas las mujeres que escriben que hacen cosas que tal por toda por toda esta discriminación ¿no? y entonces pienso que que igual va a costar más pero estas cosas como las que haces tú son muy importantes aunque parezcan muy pequeñas son las que las que verdaderamente valen que que este libro se conozca y que y que haga pensar y que nos haga eso tomar conciencia de que de que esto es de que esta gran diferencia existe porque es que ni se reconoce la diferencia y entonces pues me parece me parece un un dar luz este libro hacer visibles y y lo que no se ve no existe y y esto es el empezar creo yo ¿eh? Gracias Rosy a Rosy le acaban de dar un premio de poesía así que la tengo aquí contenta y emocionada es una vez de esas escrituras que 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 el lunes tiene que celebrar ¿verdad? Pues gracias sí yo creo que que es trabajo hay que seguir haciéndolo hay que seguir visibilizando a mí me parecía muy importante la crítica las obras se pasan de voz en voz pero si no hay una crítica que las asiente en un canon en un en un parámetro desaparecen entonces con este libro de mujeres de la literatura universal es si he querido bueno y con este por supuesto si he querido darles vigencia en un canon darles presencia ¿no? aquí con este de las posguerras me molesté mucho no solamente enumerar quienes mujeres eran sino clasificarlas en un periodo darlas dentro del realismo testimonial o del realismo existencial de la posguerra dentro de las tipologías es colocarlas porque tienen que formar parte del grupo tienen que formar parte no tienen que ser un colectivo separado necesariamente ¿no? a veces quizás sí pero no siempre tienen que ser un colectivo aparte tienen que estar cuando se habla es que es una injusticia que se cuando se habla del realismo social se tiene que decir trata de los problemas de los hombres en el frente y de las mujeres en la retaguardia trata de los problemas de la mina y también los problemas matrimoniales trata de los problemas en la central eléctrica y los problemas para conseguir alimentos los dos asuntos tienen que estar en la misma y al grado de importancia no me puedes decir que están unos y los otros hacer un silencio sobre ello no puede ser hay un problema también y es que los que no han hecho la crítica la han fijado les estamos diciendo ahora por favor borren un poquito lo que han escrito porque tiene que caber un par de líneas para otras cosas y no quieren borrar nada esos críticos no quieren borrar nada entonces bueno luchamos contra gente poderosa la verdad y que no se bajan de su sillón y mientras no vemos esa literatura en las aulas nuestros alumnos pensarán que la literatura después de posgarla por ejemplo se la hay de libres porque es lo que han aprendido y lo que entra en selectividad y lo que le ha explicado su profesor de lengua hasta que nosotros profesores de a pie no les cambiemos ese horizonte no tendremos generaciones que vayan pidiendo la otra voz y la tienen que pedir niños y niñas chicos y chicas yo no hablo para niñas hablo para niños también los niños tienen que ver que la voz de su madre que la voz de las mujeres tienen un peso ¿no? y tienen que identificarla no tenemos que hablar para niñas o las tenemos que hablar para niños y niñas y concienciar a todos y de hasta abajo para que cuando crezcan también reivindiquen esas otras literaturas y esas voces es bueno que ellos sepan oye es que la generación del 27 tiene la sin sombrero es un poco publicidad que ha hecho la televisión etcétera bueno se han quedado con la movida de la sin sombrero pero es bueno es bueno pues es un poco es una compañía que comentas por lo de también cuando las mujeres se acompañan a casa apta que se protegen entonces al fin y al cabo un poco por esta discriminación tenemos que protegernos y una manera es pues darnos a conocer y hacer estos estudios y en este ámbito ¿no? tiene que salir de nosotros tiene que salir de todos claro tenemos que trabajar por ello quienes estamos en la educación tenemos bueno pues me han contestado así en la EBAO bueno volveré a insistir para la próxima llevaré el café ya puesto no sé no sé si tendré que llevar algo más fuerte que el café para aguantar las discusiones gracias Raquel porque el trabajo que tú haces que tú estás haciendo y que supongo que habrá otras compañeras autoras y estudiosas haciendo lo mismo se llama feminismo eso es conseguir que las mujeres seamos la mitad del mundo que realmente somos en igualdad con los hombres y claro tú eres muy muy consciente porque sabes que se necesitan cumplir determinados cánones y si no solo estaremos hablando de las chicas un ratito o por la wikipedia los trabajos de las chicas por la wikipedia los chicos por el libro de texto exactamente mientras tomamos un T y no solamente hay que estar en el mundo hay que estar en todas partes hay que estar en los libros hay que estar en los textos porque si no no estamos estamos invisibles como siempre y eso que hacéis todos los días se llama feminismo y y nos ayuda a todas las mujeres del mundo gracias gracias también por tus palabras no es que sea apropiadamente feminismo es poner una realidad sobre un papel feminismo sino si no si no si no si no es que sea feminismo muy moderno muy poderista también muy 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 alejera muy tan como que lo que acabo de decir ahora mismo es lo que es sobre es el flujo de justicia vamos a decir exactamente mira os sorprendería yo me sé a unos a veces les digo bueno vamos a estudiar Alice Walker alguien duda de la de Alice Walker de la maravilla que es o Margarita Senar alguien duda de la calidad literaria de Margarita Senar yo creo que si ustedes la conocen los que la conozcan supongo que no hay un problema que no podemos comprar en el libro no está en el mercado no hay edición escolar y no escolar raramente de memoria de Adriano es posible que se haya edición del color púrpura no lo intenten está descatalogado no se puede comprar Tony Morriso casi no se puede comprar lo que cuesta conseguir a Tony Morriso pídanos a su librero tardará un buen rato en encontrarla yo creo que yo creo que la estarán enreditando porque tanto la he pedido y tanto la recomiendo y yo creo que hay un ton de gente pidiéndola y así todas a ver Susana Tamaro donde el corazón te lleve ¿les gustó? sí cómprenla en librería de viejo tendrá que ser porque ¿dónde se puede comprar? entonces a veces me expando obras y no las pueden comprar con las ediciones tan maravillosas que hay juveniles porque mira aquí tiene Bices Vives Anaya con colores y tal todos de hombres Moby Dixi y como mucho Frankenstein stop más allá de Frankenstein no ya cumples otras cosas no lo pidas ya te has pasado entonces es que las ediciones el volver a reeditar a las mujeres o sea se reedita de libres pues por favor reedite usted también ¿no? otras cosas bueno es costosísimo yo leí el color púrpura y los chavales santos se emocionaron que hicieron campaña para buscarla por Amazon y tal y librerías de viejos todos tenían una tía que la había leído y lo consiguieron de la tía que leía consiguieron el color púrpura y le trajeron a clase y el primero el primero más mal había dijo yo la fotocopio pero cuando vio que todo el mundo tenía uno un ejemplar moral bastante bonito dice ojalá venga vale ¿cuánto vale? 3 euros 4 euros en Amazon por ahí 3 euros y ya la compró incluso el macarrilla que le va a fotocopiar cogió y la compró bueno hicieron campaña de buscarla por internet les ilusionó el asunto y la hicieron pero no se puede comprar no de primera mano vamos yo quería decir algo desde mi punto de vista personal y también de las reflexiones que tenemos en este colectivo a las cosas hay que nombrarlas entonces todo lo que tú estás contando se llama patriarcado es decir no es una casualidad no es que los editores se volvieron locos no es que los profesores se han vuelto locos las profesoras se han vuelto locos es patriarcado son siglos y siglos de patriarcado y contra el patriarcado solamente queda el feminismo y yo creo que hay que tener los apellidos ni radical ni no radical feminismo el feminismo es hacer justicia hacer justicia de verdad no maquillaje lo que tú has contado y lo que decía Lluide es realmente duro después además de estos años de efervescencia y manifestaciones y demás que sigamos exactamente en el punto de partida es duro que los sindicatos de profesores y profesoras no exijan además de temas salariales que tienen todo el derecho y demás la revisión de los programas para que se den mínimamente equilibrados para que ese canon si es que tiene que haber un canon es equilibrado es que se hacen unas cosas muy raras a favor del colectivo LGTBI un día a favor del feminismo un día un día levantamos la mano se hacen unas cosas y lo cotidiano lo de incorporar lo cotidiano lo que decía Ana es el 50% es que no es no es un colectivo bueno más del 50% como mínimo es la mitad no es un colectivo marginal o digamos de la periferia que hay que llevar al centro que hay que hacerlo por supuesto de todos los colectivos es la mitad del planeta la mitad del mundo igual que por suerte hay gente ya que empieza a entender que la literatura universal no es la literatura occidental que ya es interesante que van a entrar autoras africanas o autoras asiáticas que vamos no tenemos ni parjones de idea lo mínimo porque es el otro temazo lo mínimo es que las mujeres estén presentes entonces yo lo que creo es que si hay que poner nombre a las cosas hay que poner nombre al estado de las cosas esto no es una casualidad ni es un devenir de la historia no no es un programa de un discurso dominante hegemónico es un programa de un discurso muy pesado y es en la escuela precisamente y en el sistema educativo donde se perpetúa y se reproduce y lo que tú cuentas es especialmente grave porque esa reproducción si en 2019 un chico o una chica que va al sistema escolar tiene que sufrir lo mismo que nosotros es decir que todos son tíos y alguna excepción rarísima pues claro tenemos yo con lo que tú has contado los próximos 60 años los tenemos perdidos en el sentido de un cambio radical en la mente de la gente entonces nos toca trabajar muy duro y yo si lo digo yo lo siento yo sí creo que es un trabajo feminista o sea es hombre, mujer animal caballo o sea esto toca ponerle nombre y pelear duro sin atacar nada no significa que García Lorca no sea un genio no significa que Góngara yo siempre digo que aprendí a leer con los hombres y a ver el mundo completo con las mujeres significa que cree todo entonces bueno gracias por el aporte gracias a ti por tu aportación la novela femenina de Cotterno no feminista la novela femenina estamos con lo femenino para no recutilizar tan mucho la palabra feminista que llega que llega a los hombres y a los hombres y a los hombres y a los hombres con la novela ya todos nos emocionan ya, ya, ya yo no porque no es todo de hecho pero la literatura femenina y el título del libro me encanta la novela femenina porque es femenina es femenina pero feminista es un poco la lucha por conseguir lo que fuere en tantísimos ámbitos que ya yo lo dejo así la novela femenina agradecimiento a Miguel los libros van a enseñar a la librería si alguien hoy no los puede o no los adquiere y le puedo dar una cajita famosa que es la gasolina del proceso muchas gracias gracias a vosotros un placer gracias gracias